Ok, pues mira, nosotros llevamos aquí ya, mi hermana lleva cerca de 20 años, lo que pasa es que yo me uní un poco hace 10 cuando mi hermana desesperada porque estaba recibiendo o veía que había muchísimos caballos abandonados, tirados y muriéndose por todos lados, pues decidimos, llamamos a su familia y dijo, por favor, estoy desesperada, que vengan aquí todo el mundo porque no puedo seguir ayudando a tantos caballos que necesitan ayuda. Entonces ahí fue cuando mis padres y yo vinimos para acá y sí, la necesidad es real, o sea, el problema es que la gente, yo creo, en otros lugares de España no saben que es que aquí los caballos están muriendo ahora mismo por miles y no es una exageración y es una cifra exagerada, o sea, de hecho, si vas a las cifras del Ministerio de Agricultura, en las estadísticas de Matadero, ya estamos hablando de 200.000 caballos cada dos años que van a Matadero y eso son cifras oficiales. Entonces, imaginaros la de caballos que están abandonados en los campos y que nadie se encarga de darles de comer o de cuidarlos o de atención veterinaria. Entonces, bueno, vinimos para acá y hace 10 años lo que sí que se creó fue la Asociación CIT Santa María, que es la que intenta coordinar y ayudar tanto al albergue como en realidad a otras asociaciones, a otros animales y en realidad a todos los que podemos. Pero nosotros lo que siempre queremos decir o dejar claro es que el caballo todavía, por desgracia, en España se considera un producto. A nosotros nos llaman y nos dicen, oye, ¿puedo adoptar una bestia? O sea, para mucha gente son seres sin alma, seres sin sentimientos. Y entonces lo que queremos cambiar, y animo a todo el mundo que tenga capacidad de difundir ahora que tienen las redes sociales y todo eso, que se anime a explicar que estos animales son de una sensibilidad extraordinaria, de una inteligencia increíble. Y de hecho, y una de las cosas más mejores que he aprendido de ellos es que son animales que llegan de situaciones todos extremas, donde alguien les ha estado pegando a veces desde que nacen, desde que son potrillos, en algún caso, por ejemplo, y cuando llegan aquí, en lugar de ser rencorosos, en lugar de tratar mal a nuestros voluntarios, en lugar de pegar, de morder, de dar coces, lo que hacen es entender que esto es una segunda oportunidad y se aferran a ella con uñas y dientes. Me llama mucho la atención porque yo creo que los humanos no somos así, ¿no? O sea, los humanos somos un poco, muchas veces, de me han hecho esto en el pasado, estoy sufriendo porque no sé quién me hizo y tal, y ellos no, ellos saben ahora que tienen una segunda oportunidad y se aferran a ella, ¿no? Me llama mucho la atención, hoy ha habido aquí un equipo de voluntarios que por desgracia no solemos tener, hemos tenido cerca de 50 personas, además todo hace buen rollo y trabajando súper duro, y me ha llamado muchísimo la atención la reacción de todos estos caballos. Ellos dos son lluvia y pampero, y a lluvia, por ejemplo, si os fijáis bien en las manos, bueno, tiene una lesión, entonces seguramente su propietario, su dueño, como con la lesión ya no le servía, ya no la quería, pues es algo bastante normal aquí, en un pueblo además cercano que se llama Cártama, los atan en lugares donde saben que en el mes de septiembre o de octubre la riada va a pasar y los animales se ahogan, ¿vale? Y como están atados no pueden hacer nada, o sea, son campos de exterminio, ¿sabes? Es increíble y además está seuda, o sea, es casi oficial, o sea, la gente ya sabe que esos son lugares donde van a llevar los propietarios a sus caballos y los van a dejar ahí para morir. Entonces, bueno, este fue el caso, por ejemplo, de lluvia, pero me ha llamado muchísimo la atención cómo han reaccionado todos los caballos. Aquí hay caballos que vienen de situaciones de maltrato súper graves y al ver tanta gente, en lugar de asustarse, ¿no?, o de dar algún acoso, o de ponerse nervioso, la mayoría lo que ha hecho es entender, y además es que lo saben, lo veo en sus caras, han sabido perfectamente que hemos pasado por una situación mala de lluvia, de inundaciones, de barro, y que toda la gente que estaba aquí era para ayudarles. Lo han entendido desde el primer momento y eso es lo que me gustaría transmitir a la gente, ¿no?, que son unos seres muy especiales que además a lo largo de la historia nos han ayudado muchísimo a desarrollarnos y a evolucionar como sociedad y ahora mismo se les está dando un trato súper injusto. Y deberíamos ser todos un poco más conscientes para intentar cambiar las cosas. Y que si ves que un caballo se está muriendo de hambre en una finca, obligar a esa persona a que cambie y si no a tu ayuntamiento a que haga que esa persona trate bien a ese animal, pero no mirar para otro lado, que es lo que está haciendo ahora mismo el 90% de la gente cuando ve un animal que se está muriendo.